La mina Impacto ambiental de la minería Los impactos ambientales de la minería pueden ocurrir a escala local, regional y global, de manera directa e indirecta a través de las prácticas mineras. Los emprendimientos de extracción y procesamiento de minerales comprenden a una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales que perduran en el tiempo, más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales. Todos los métodos de extracción minera, exploración, explotación y cierre producen algún grado de alteración a la superficie y los estratos subyacentes, así como a los acuíferos, además de la generación de desechos como relaves y escombreras. De tal manera, los efectos de la minería sobre el medio ambiente impactan el suelo, el agua y el aire. Después de conocer la historia de teléforo, de cómo fueron despojados de sus tierras, la lucha constante por recuperarlas y el sufrimiento de vivir lejos de su hogar, el licenciado Miguel de los Monteros nos habla sobre el proceso legal. Este, antes que nada, es conviviente decir que mi participación en todo este conflicto legal, que es de antaño, más de 40 años, es porque la familia Morga, don Cristóbal, don Perfecto Morga y sus hijos, ahora albaceas y herederos, acudieron a mi persona para ayudarles a recuperar sus tierras forestales, a recuperar todo lo que les pertenecía, todos sus derechos de propiedad y posesión. Yo contribuí como apoderado jurídico, tuve que contratar también una fuerte gama de abogados, ayudarles a acomodiar al lugar por esa injusticia, aparte de ser poseedor del predio. Y nos organizamos con toda la fe, todas las ganas y logramos ya una sentencia favorable del Tribunal Superior Agrario a raíz de un amparo. Y después de nueve sentencias que tuvimos que obtener favorables, venciendo una tras otra porque hubo mucha corrupción, ya logramos el reconocimiento del derecho de propiedad. Ellos se basaban prácticamente en que nomás existía un registro y estaba cancelado. Logramos vencer un amparo. Y fue la primera sentencia que obtuvimos. Después obtuvimos varias sentencias incidentales, principales. Y el caso es que fue un viacrucis tremendo. Prácticamente no teníamos recursos económicos, no teníamos ni para pagarles a los abogados. Y con nuestras experiencias, nuestras relaciones y la fe inquebrantable que teníamos en defender toda esta causa legal, pues ya vimos un paso muy importante, que es el reconocimiento de la propiedad. Y el problema ahora para la compañía Peñones, para Minera Mexicana S.A.S.B. y para el grupo Fresnillo TLC, es que ahora tienen que pagar regalías. Ese es el problema que asciende a miles y miles de millones de pesos. Y cuando en un momento dado, don Cristóbal Morga León, que era el dueño del predio en aquel entonces, en Paz Descanse, solo les pedía tres millones y medio. Pero a raíz de que nos fuimos profundizando en los derechos que tenían, tanto por impactos ambientales, por actividad minera metalúrgica, por renta de terreno, daños ambientales, etc. Productos madrables y todos los cambios de uso de suelo que hicieron, pues la demanda ahora va a consistir en el pago de todo ese dinero. No obstante, estamos todavía en la mejor disposición de negociar, porque sí es bastante, una cantidad justa y equitativa. Y sí, hacemos un llamado al gobierno federal, al Poder Judicial de la Federación y a todas las autoridades judiciales involucradas o que se involucren en todos estos diversos juicios que tenemos que empezar a que se haga justicia material, a que ya no traten de hacer esto más cansado. Desde que yo les empecé a ayudar son hace 23 años y la familia tiene ya alrededor de 33 años luchando en los tribunales. Pienso que se logre el objetivo y se va a lograr el cobro, cobro justo, que va a repercutir a nivel nacional, porque las compañías mineras deben de pagar regalías. y ese es el problema, como ya son muchos años, se les juntó un dineral y por eso tenemos problemas de amenazas, hay peligros latentes, pero tenemos que seguir adelante y yo pienso que hay muchas posibilidades de éxito a que se haga una verdadera indemnización integral de todo lo que sucede, incluyendo el daño moral consecuencial que es enorme. por incumplimiento, porque lo sacaron de sus zonas de vivir a todos ellos y por todo el destierro que les hicieron y los daños psicológicos, morales, económicos, que son tremendos. Ese despojo sistemático, ese despojo, le podemos llamar antijurídico totalmente, debe de castigarse hasta con cárcel. Es un delito, se hizo denuncias penales, todos le taparon al señor Bayérez, al que es dueño de Peñoles, a los dueños de Minera Mexicana y a Pelillo, porque son filiales de ese grupo metalúrgico, hacen también sus funciones ahí para evadir impuestos, tenemos entendido que eso es así y sabemos también que nunca han reportado todo lo que han extraído de minerales, oro, plata, en las cantidades que obviamente sacan. Ese es el llamado que yo hago que se les pague a las familias, a todos los herederos, a los poseedores y que respeten también otros derechos, como los derechos de aprovechamiento forestal, para que ellos puedan sustituir. Era su base material de su existencia y se la anuló Peñoles completamente. Una compañía rastrera, porque no hay otra forma de decirlo, una compañía rastrera, que incluso el señor Bayérez recibió una medalla de Belisario Domínguez, creo que en el Senado, apoyados por partidos que sólo ven el beneficio de unos cuantos, sino de la gente del pueblo, y que deben de retirársela, porque aparte son personas que han hecho mucho daño, no nomás aquí, sino en muchas otras regiones del país. Por último, quiero agregar un agradecimiento enorme a la comunidad México-americana, que siempre ha sido su respaldo, y hoy más que nunca. Y estoy seguro del que el señor López Obrador, desde sus facultades, que tiene como presidente, nos pudiera impulsar a que esto no se lleve en corrupción con los tribunales, y obtengamos una sentencia justa, una indemnización integral justa, conforme a las normas internacionales, y finalmente que sea un ejemplo para todas aquellas víctimas de estas megamineras que no tienen ningún principio de ética y de moral empresarial, mucho menos de una responsabilidad social. de esta que sea un ejemplo Gracias.